Así es, a continuación revisamos los datos del tiempo para este jueves 23 de noviembre. Revisemos en la sede de gobierno la temperatura mínima registrada el día de hoy. 3 grados, la actual de 6, una máxima de 19 grados. Rápidamente nos vamos hasta la ciudad del Alto, el cielo parcialmente nublado, mínima 2, la actual de 4, una máxima de 17 grados. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en Oruro? En la capital del folclore en este jueves aprovechen la temperatura máxima, alcanzará los 24 grados, una mínima de 5 y el cielo mayormente soleado. Hace calor en el occidente del país, en la villa imperial Potosí, 21 como máxima, una mínima de 5 grados. En la región Valle de Bolivia, en Sucre, una temperatura máxima de 20 grados, una mínima de 9 grados. Sin embargo, es muy probable que se registren chubastos aislados. En Tarija, al sur de Bolivia, la temperatura máxima alcanzará los 26 grados, una mínima de 14 grados, el cielo mayormente soleado. En el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días. Vámonos hasta el viernes mañana y aproximándonos al fin de semana, una máxima de 19, una mínima de 4. El sábado, máxima 20, mínima 5. El domingo, fin de semana, nuevamente desciende las temperaturas, máxima 17, mínima de 4 grados. Sin embargo, el cielo estará parcialmente nublado. Ya empezando una nueva semana, el lunes debe abrigarse y llevar el paraguas porque se va a registrar una máxima de 16, una mínima de 4 grados. El martes, de igual manera, se van a registrar lluvias, el cielo estará nublado, una máxima de 16 y una mínima de 3 grados. Levántese con una sonrisa y buena actitud. Esto es La Revista.